Se ve en Miami y no se ve en ningún lado, mire. Un escarabajo llevándose un mojón de un perro para su casa, mire. Coño de pinga, Cere. Ay, Dios. ¿Y tú te vas a comer todo eso en tu casa, loco? Anda, pal hijo de puta. Mira esto, Cere.